En este resultado operativo importante, con un muy buenos días, hace parte de la estrategia que la policía, la fuerza pública, la fiscalía, viene implementando en esta región del país para garantizar la seguridad y la convivencia. La captura de este sujeto, conocido con alias del Flaco o Eliezer, da cuenta de la importancia que tiene para nuestro departamento la estructura de crimen organizado puntilleros. Nosotros ya hasta la... son 39 capturas que van este año exactamente contra extorsionistas. Hay el delito que se está sindicando acá, extorsión, homicidios, algunos temas allí de narcotráfico y dan cuenta obviamente de la actividad operativa importante que se viene siendo articulada con las fuerzas militares, con la fiscalía. En este caso específico se hace esa captura en el municipio de Puerto López y es lo que hemos venido haciendo con la tranquilidad de la Tillanura. La Tillanura en este momento se encuentra en unos niveles de seguridad bastante óptimos y ha sido gracias a las operaciones conjuntas que hemos desarrollado durante este año y al final del año anterior que dan cuenta que en este momento el departamento se ve en una tendencia a disminución de delitos especificamente como el homicidio. Bueno, frente a la captura que se dio por orden judicial del señor Carlos Ricardo Bolaños Villalobos conocido como alias Eliezer Peladura o el Flaco debemos indicar que le fueron imputados el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y con fines de homicidio. También se le imputó el delito de homicidio siendo víctima el señor Luis Alberto González alias Randi, quien se cometió en el mes de febrero en el municipio de Puerto López y además la utilización de redes de comunicación como delitos. Se le impuso medida de aseguramiento de internamiento preventivo en centro carcelero.